¿Qué receta podemos hacer con este alimento que es la quinoa? Si bien es cierto yo hice tortillas, torrejas y también hice un desayuno a base de este alimento pero el día de hoy les voy a sorprender con una nueva receta Así es que no se muevan de ahí y continúen viendo este vídeo Lo primero que haremos es tomar una taza de quinoa y luego lo vamos a pasar al vaso de la licuadora Luego lo pasamos a licuar hasta tenerlo harina Hacer la harina solo te va a tomar 3 minutos nomás Yo lo voy a pasar por el colador para que esta harina salga bien fina Así de esta manera ¿Ya ven? Ya lo tenemos Ahora a la harina le agregamos una cuchara de chilla También le vamos a agregar una cucharita de polvo de hornear Igualmente le agregamos sal, después lo revolvemos También aquí le agregamos solo media taza de agua Eso nomás, no tiene que quedar así como una masa Y nuestro último ingrediente será el huevo Le voy a agregar 3 huevos pero me voy a reservar de esos 3 una clara Ya le puse el primer huevo Este sería el segundo Y el tercero vamos a reservar la clara aquí Esta yema se va aquí Listo y ahora esto lo revolvemos muy bien Ya está Y esta clara de huevo lo vamos a batir a punto nieve Yo me voy a ayudar con este tenedor Ya que se hace más rápido También lo puedes hacer en tu batidora si deseas Miren, ya está levantando Lo voy a hacer en tiempo real porque hay muchas personas que me dicen Eli, eso no es cierto No creo que se levante la clara de huevo con el tenedor Pues no piense en eso, así se levanta Ya ve, ya está quedando Aunque ustedes no lo crean eso Le va a dar mucha esponjosidad a esa mezcla Y ahora sí le agregamos todo esto aquí Y lo empezamos a juntar de esta manera Miren como la mezcla ha duplicado su volumen Y es por lo mismo de la clara de huevo Después en este recipiente lo vamos a reservar Si tuvieras un recipiente pequeño también lo puedes hacer ahí, no hay problema Para finalizar le vamos a agregar semillas de sésamo Y esto lo tienes que llevar al horno por unos 25 minutos a 180 grados celsius O si no lo puedes llevar al microondas por unos 5 minutos Va a depender muchísimo de cómo tú lo quieras hacer En este caso yo voy a escoger el microondas Les estoy dando estas dos opciones Ya que hay muchas personas que no les gusta utilizar el microondas Entonces si no lo quieres hacer ahí Tranquilamente lo puedes hacer en tu horno Solo que en el horno se va a demorar mucho más, ¿no? Pero si al final tú lo quieres hacer en el microondas No hay problema, lo puedes hacer tranquilamente Recuerden que no hay que irnos al extremo Si vas a estar pensando que el microondas es malo para tu salud Te aseguro que nunca te vas a poder adaptar a esta sociedad Siempre vas a estar diciendo Ay no, esto no, o esto sí Por favor, no todo en esta vida es blanco o negro Y miren cómo salió este delicioso pan de quinoa Creció bastante De una vez lo voy a retirar del molde Para hacer una receta que no lleva harinas Porque en sí la quinoa que hemos utilizado no estaba harina Estaba en su estado natural Pero nosotros lo hemos convertido en harina Pero salió muy bien Y miren cómo está Salió esponjoso y se cocinó Perfecto Y vamos a ver qué tal está por dentro Yo creo que de toda esa cantidad Te van a salir aproximadamente para tres personas O sea, tres porciones Y rellenarlo esto con jamón, con queso, con pollo Creo que para un desayuno va a caer estupendo Y muy aparte que la quinoa es un súper alimento Si bien es cierto, la quinoa contiene proteína Pero también contiene carbohidratos Por eso que igualmente tienes que controlar sus porciones Tú no puedes comerte todo esto No, 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 no Lo puedes dividir en dos personas O máximo tres personas Y también hacerles recordar que lo pueden comer más que todo en el desayuno Porque les va a venir perfecto Y espero de todo corazón que les haya gustado mucho La receta que hice el día de hoy Y si lo haces como siempre No te olvides de colgar tu foto en los comentarios Ya que estaré pendiente de eso Ahora sí me despido y hasta la próxima Vean esta esponjosidad Creo que le voy a poner un poco de queso No te olvides de colgar tu foto en el desayuno